Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Cáncer. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura porque será maravillosa, con muchos consejos y mensajes de amor. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para que aquella persona que tanto amáis vuelva con vosotras o estéis juntos para siempre, yo puedo hacerlo. Pero debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños aquí y ahora porque es posible, amigos míos. Y bien, Cáncer, voy a utilizar, como sabéis, cuatro barajas, dos de ellas son mías y están basadas en el tarot con 120 cartas y toda la información posible de cómo te encuentras ahora y de lo que sucederá. Como sabéis, siempre os recuerdo que mis lecturas son atemporales, no importa que las escuchéis ahora o dentro de seis meses, aunque la enfoque para esta semana de mayo y próximos tres meses, siempre encontraréis mensajes porque yo pido a mis guías espirituales que os lleguen porque necesitáis encontrar luz y esperanza, de eso nos habla la vida, este mundo. Y voy a apartar estas y también os recordaré que es para todas las situaciones posibles, no importa que estéis en una relación de pareja estable, que estéis chateando con una persona en la distancia y queráis saber si os vais a encontrar y no conocéis todavía, saber de vuestra alma llama gemela o conocéis a una persona desde hace muchísimo tiempo que amáis y no sabéis qué tipo de conexión hay para tu ex marido, tu ex mujer, ex novio, para todos, amigos. Mi baraja contiene muchas situaciones, prácticamente todas, como en el tarot y más todavía. Y además consejos para seguir hacia adelante con la unión. Y quería deciros también que a partir de junio voy a estar grabando 24 signos semanales con tiradas muy diferentes, voy a recibir una serie de barajas y de oráculos especiales que me van a hablar de sueños, de lo que os dicen vuestros guías espirituales, también de la riqueza, la abundancia, economía, vamos a saber mucho más. Y lo primero que haré, Cáncer, es sacaros primero unas iniciales. Cáncer. Vamos a ver. Y estas son para vosotros, amigos míos. La C, la Z, la E, la R, la F y la Y. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y doy gracias por todos los que habéis llegado al canal. Gracias de corazón por todos vuestros comentarios, likes, suscripciones, porque esto ayuda a que estos mensajes lleguen a más personas y recuperen la fe, que es lo que yo quiero. Gracias a todos aquellos que me seguís también desde que empezamos nuestro canal. Gracias por todo vuestro amor. Sin vosotros las lecturas no serían posibles. Son extraordinarias porque estáis llenos de amor. Y ahora sí, Cáncer, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para que me den para vosotros Cáncer, luz, verdad y justicia. Y también la unión que tanto deseáis, porque es posible. Recordadlo siempre. Soñad despiertos. Y os quería decir también, los que no me conocéis, que mi luna está en Cáncer, os conozco. Sois muy protectores, sensibles, emotivos, intuitivos, como una gran reina de copas. Siempre estáis ayudando a la gente. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y los próximos tres meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y los próximos tres meses para Cáncer? Veremos cómo se siente tu persona. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana? Y esta carta quería salir, amigos míos. Y tengo aquí remontar una carta magnífica que me está hablando de un 7 que se encuentra en la Sefirá de Neshad. Que me habla de victoria, todo aquello que queráis conseguir lo vais a tener, vais a ascender. Aquí pueden existir conflictos, pero con otras personas, alguien que esté entrometiéndose en la relación o que haya algún tipo de obstáculo, también puede ser de tipo legal, que tu persona se esté separando. Y vais a conseguirlo porque aquí hay 7 bastos. Vosotros sois fuertes y vuestra persona también. Y tengo aquí el primer signo de la tirada que es Leo. Leo. Imaginad, Leo, energía masculina, el sol. ¿Qué es lo que no podréis lograr con Leo? Todo, amigos míos. Sé fuerte, aunque estéis ahora en separación o si estáis unidos, si os estáis encontrando trabas. Porque esto ya me habla, como os he dicho, victoria. Y es la primera carta, un 7. Y tengo aquí a Leo. Un signo de fuego poderoso. Vais a ser como esa chica que confía en sí misma y también en la intuición de los bastos. Porque a veces me decís, Esther, yo siento que debo de racionalizar, pensar con mente lógica. No es así. La intuición es un don divino. No lo descartéis jamás. Si os llega un pensamiento y es uno, ese primero, que vosotros sentís que aquello es real, no penséis que es una ilusión. Ahí los bastos os dan esta recomendación. Veamos, ¿qué más, amigos míos? Si pensáis que no podéis estar juntos, os equivocáis. Lo vais a estar. Tu persona va a luchar contra todo y todos para estar contigo, ascendiendo. El 7, que le depara a cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para cáncer. El 7, que también es un número muy espiritual que está conectado a la divinidad superior, al universo, que es como el carro. Las estrellas están sobre vuestra cabeza, os están guiando e iluminando. Tenéis aquí muchos propósitos divinos que cumplir. Hacedlos. Seguid vuestras pasiones. ¿Qué le depara a cáncer en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Veamos, amigos míos. Tengo aquí decepción a alguien que, como os he dicho desde la primera carta también, que puede haber enfrentamientos, obstáculos. Hay una persona aquí con este 5 de espadas que es acuario, que está ocultando intenciones. No siento que sea vuestra persona, sino puede ser alguien de alrededor, un amigo, incluso familiares, que esté muy cerca y que esté compitiendo. Que no quiera que estéis juntos. Quiero que os apartéis de esta energía, porque es capaz de herir. Es alguien que tiene más espadas y lucha con unos contrincantes. Amigos, tened en cuenta que debéis estar separados. Vais a superar. Veo cientos situaciones donde hay más personas también, pero vais a salir vencedores. Tengo aquí a acuario, fuego y aire, cáncer. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para cáncer. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses. A vuestro alrededor hay personas que os han decepcionado, que os pueden tener también mucha envidia, competición, celos de cómo estáis y tenéis una vida en la cual estáis disfrutando. Puede ser que algunos ya estéis con esta persona o en separación, pero hay gente que no desea veros felices. Es esta carta la que os dice que os retiréis. Os apartéis de esta energía. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana de amigos míos y estas cartas. Mirad que tengo aquí tres cartas juntas. Vencedores. Vais a llegar como si fuera un seis de bastos, aunque no haya salido donde lleva un gran basto y hay muchas personas alrededor que están celebrando victoria. Victoria a pesar de tener que atravesar consecuencias duras y retar a personas. Tengo aquí una carta de reencuentro maravilloso donde aquí está tu persona que siente, que piensa en ti continuamente. Un caballero de copas, Pisces. Y tengo aquí un as de bastos con energía sensual, amigos míos. Una persona que piensa en ti románticamente con este caballero y también en tener relaciones íntimas. También puede ser que hubiese embarazos y nacimientos. Va a haber una declaración de amor de tu persona. Mirad. Olvidar, perdonar. Aquí hay una reconciliación. Es una persona que desea verte junto a ti. En su hogar, en el tuyo. Besándote, acariciándote, haciéndote el amor. Como una pareja. Inicio de una relación con este as de bastos que es un número uno. Bueno, ambos habéis atravesado muchas experiencias y habéis entendido que vuestro propósito es estar juntos. Se abre ante ti un mundo mágico. Vais a dejar atrás unas etapas. Esta persona llegará para vosotros y con este caballero de copas que llega tranquilamente y que quiere deciros que os ama con todo su corazón. Os encuentra hermosa, fascinante, adorable. Sois una mujer muy, u hombre, muy especial. Sexy. Con una líbido muy activa. Hay una gran tensión entre los dos. Romántica y sensual. Con este caballero de copas puede que tarde todavía un poco porque no está acelerando. Pero vendrá. Y además con un regalo. Mirad, con muchas flores para ti. Va a haber mensajes, e-mails, llamadas. Puede ser a través del WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, alguna red social. O que se presente en tu casa. Si sabes dónde vives o si trabajáis juntos. Tu gemelo está decidido a regalarte algo que no esperas. Va a ser por sorpresa. Desea hacerte feliz declarándote su amor y siendo tierno contigo. Es una persona que, como yo ya podía sentir, no era esta persona de la máscara. Sino alguien que conocéis. Decidme en comentarios quiénes sentís que una persona o más estuvieron en contra. O lo están. Con esta relación os alejaron. Hubo mentiras. Aquí no. Tu persona quiere. Quiere volver y aquí va a haber sanación. Te lo pedirá. Perdón. Y debemos hacerlo porque, como siempre digo, cuesta mucho perdonar. Pero debemos de hacerlo si queremos continuar una nueva etapa y tener otra nueva aventura, relación con la persona que amamos. Mirad. Orgasmo, éxtasis, unidad, placer. Os sentís como uno cuando estáis juntos. No solamente cuando os tocáis y estáis en este plano tan físico. La energía creativa y sexual de tu divino masculino es una explosión más allá del mundo material. Esto es el éxtasis, el climas. Como si estuvierais ascendiendo a los sueños, a la quinta dimensión. Él te percibe como una vasija sagrada de la creación. Tu cuerpo es hermoso. Le excitas y le encantas. También como si fuerais una poderosa emperatriz. Eres para él, cáncer. Y va a llegar. Ten paciencia porque se acerca un cambio muy grande en tu vida. Reencuentro. Voy a poner aquí pistis. Aquí tengo con el as de bastos todos los signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. Y mirad, amigos, hemos empezado con bastos. Lo cual me está diciendo repetitivamente que confiéis en vuestra intuición. No la descartéis. Sed creativos también. Luchad por aquello que más améis y deseéis en este mundo. Por vuestros logros. Más materiales también y pasiones. ¿Cuáles son vuestros propósitos? Porque para estar con esta persona y ser feliz, necesitáis cumplirlos. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Aquí también el as, porque hay mucha información, en el as de bastos se encuentra la sefirat de Keter, la número uno del árbol de la vida, que me habla de todo el cosmos. Tenemos chacra, corona. A través de él, Dios nos da mensajes e información y podemos conectarnos con todo el universo. ¿Qué señales estáis viendo de que esta persona está cerca de vosotros? Que la podéis sentir hasta físicamente, aunque no estéis cerca, pero aún en vuestra cama con esta energía tan sensual y romántica. Sentís que esta persona vuelve y os envía mensajes. Hay con el caballero de copas, que tiene muchos poderes psíquicos, también se está comunicando contigo extrasensorialmente. Tienes habilidades psíquicas ya naturales, cáncer, muy desarrolladas, porque sois agua, muy intuitivos y representáis a la alta sacerdotisa, que es la luna, cáncer. Imaginaos, esta persona está soñando contigo como si estuviera teniendo relaciones y además estuvieseis en vuestra casa compartiendo una cita, una cena, una comida, saliendo a pasear, estando con vuestra familia, haciendo muchas actividades. Entonces, él desea decírtelo tanto que te está soñando conscientemente, quiere entrar dentro de tu mente y te envía estos mensajes. Vuestros guías espirituales os hacen ver unas secuencias numéricas, que podrían ser el 1, el 2, el 4, un número en particular. Mirad, amigos, esta conexión que tenéis vosotros es álmica, maravilloso, caballero de copas, que le habla a su copa, que está llena de amor y también de pececitos, que representan el subconsciente e inconsciente colectivo. Todo está llegando desde el mar para daros mensajes divinos. Bien, una tirada muy intensa, cáncer, que le depara cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para cáncer. Un reencuentro inesperado, un nuevo comienzo. Un reencuentro inesperado, que le depara cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos. El mago, imaginaos, arcano mayor, número uno, as de bastos, otro uno. Lo que estáis deseando, aquellas manifestaciones que pensabais que no podrían ser reales, ahora se hacen materiales con el mago. Aquí estoy hablando de Virgo y de Géminis. Va a haber comunicación, ya lo tenía aquí con este reencuentro y los regalos del caballero de copas. Y el mago es una persona muy fuerte, sólida, segura, que tiene mucho conocimiento y destreza. Él está moviendo hilos, es como un estratega también. Sería como una especie de brujo, pero también como un emperador. Algo está haciendo en oculto para ti, para acercarse y triunfar, como va a ser, como desde la primera carta. Siete de bastos. Amigos míos, aquí hay muchos logros, esperanzas y sueños cumplidos para todos vosotros. Autoestima, valor, respeto. Mirad a esta chica que está haciendo gimnasia con mucho esfuerzo, pero ha valido la pena. Es lo que nos quiere enseñar el mago, que tenemos que tener estas destrezas gracias a nuestra experiencia. Poder, magnetismo. Una persona que se siente y que es muy grande, que le puede ir muy bien en el trabajo, es muy sociable y es muy comunicativo. Tú puedes lograr todo lo que te propongas con compromiso y persistencia. Así vais a seguir. Despliega todas tus habilidades y atraerás todas las bendiciones a tu vida. Porque os he dicho, si sois felices, estáis cumpliendo vuestro propósito, os amáis primero a vosotros mismos, ayudáis a los demás y entendéis quiénes sois en este mundo, podréis conseguirlo todo. Así es el mago. Yo, como hace él, tengo arriba y abajo creo vida. Tiene cirios pascuales. Es alguien que tiene una capacidad asombrosa. Y así es también tu persona. Un hombre, una mujer con mucho magnetismo, carácter y que siempre consigue lo que desea. Sed también como el mago, que está como este as de bastos arriba, muy cerca de Dios en la sefirá de Keter. Nada es imposible. Seguid luchando por vuestros sueños. Y como el planeta Mercurio me está hablando y también las cartas se alinean con este caballero de copas que tiene alas tanto en su casco como en sus sandalias. Me habla de viajes de comunicación, de que esta persona te hablará, como ya os he dicho, a través de mensajes, emails, te hará una llamada. Estará frente a ti o te irá a recoger, aunque sea en su coche o caminando. Pero va a venir a buscarte, creer al mago, porque los sueños se hacen posibles. Imaginad, amigos míos, como os he dicho, con este caballero y todas estas habilidades, que hay mucha fuerza, consistencia. Caballero de copas, voy a dejar aquí. Y como os decía, el caballero de copas, voy a poner aquí Virgo y Géminis. Puede que vuestra persona, vosotros tengáis alguno de estos signos en vuestra carta astral. Como os decía, el caballero de copas tiene alas en su casco y en sus sandalias, porque así se puede mover rápidamente para viajar, para conectar con otros y para hacer tratados de comercio. Por eso el dios Mercurio y Hermes lo tenían, tenían estas alas. Algo que el mago también sabe hacer muy bien. Amigos, viene una sorpresa hermosa a vuestra vida. Y una carta más para cáncer que le depara a cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Una carta más para cáncer que le depara a cáncer en el amor. En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. El mago también representa la ley de Asunción. Si la conocéis, es la ley de la fe. Lo que es arriba es abajo, la ley de la correspondencia. Lo que es adentro es afuera. Y lo que está en mi mente lo represento yo en la materia. Amigos, pensamientos positivos. Imaginad que estáis en este encuentro con esta persona que llega con un regalo, un obsequio, un ramo de flores. Que estáis cenando con él. Que os estáis abrazando y besando. Y empezando una nueva relación con matrimonio e incluso con niños. Alguien que le gusta tener poder y control sobre las relaciones y sobre los demás. Puede ser un líder muy hábil, con mucha experiencia en la vida. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses. La carta de la muerte, Scorpio, Plutón. Una gran transformación número 13 que a mí me encanta. Se vuelve a repetir porque yo tengo en mi baraja dos ases de cada palo. Un as de bastos. Mucho fuego. Deseo, pasión, líbido, tensión. Ganas de estar contigo íntimamente. Te fantasea en privado. Te imagina. Y además puede que ya tenga fotos y vídeos, conversaciones. Los cuales esté viendo muy a menudo para poder fantasear. Aries, Leo y Sagitario. Es hora de que toméis decisiones y de que sacáis toda esta energía masculina también. Que es necesaria para crear algo en el mundo. Sed creativos y confiad en este gran basto que es la intuición. Amigos. Amistad. Tres de copas. Estoy hablando de cáncer. Vais a brindar. Va a haber una etapa de mucha celebración, fiesta con vuestro amor y con todas las personas a las que amáis. Va a haber una danza en igualdad. Un número cero. Donde tres chicas en esta carta están bailando juntas porque no se tienen que dar la espalda. Tu persona te considera de igual a igual. Y quiere celebrar la vida contigo. El tres, que está en la sefira de Biná, que es el entendimiento. Va a haber nacimientos de muchas relaciones. Otros serán embarazos. Familias. Os uniréis si tenéis ya hijos, nietos. Y va a haber un ambiente muy festivo. En el número tres, que me está hablando de parir. Hasta ya pueden ser proyectos, ideas, algo muy mágico porque el tres se asocia a Júpiter, que es el planeta de la expansión, de la espiritualidad, de conseguir todos los logros en la vida. Es el planeta más grande, amigos míos. Y está aquí para vosotros. Tengo aquí, mirad amigos míos, la estrella, acuario. Todos vuestros sueños se harán reales. Y os estáis comunicando con esta persona también a través de la quinta dimensión. No como un cuerpo físico, sino como un alma. Mirad, tengo la estrella y llamas gemelas aquí al lado. ¿Qué sentís? Porque con el caballero de copas, la estrella, hay habilidades físicas. Las estrellas mismas, como os he dicho desde ese número siete, os están guiando para estar con esta persona. Mirad, no os rindáis. Porque si estáis aquí, es un gran milagro de Dios. Para cumplir propósitos. Habéis ido creciendo, experimentando. Sí, también ha habido dolor a lo largo de todo este proceso. Pero si ya sabéis quiénes sois, no os detengáis. Él te siente tanto como tú a él. Estáis aquí, brillando en este universo. Deja que él te guíe y tú también. Tendréis comunicación definitiva con la estrella y todos los logros que deseéis en la vida. Y también materiales. Vienen oportunidades muy nuevas. Llamas gemelas. Mirad, tres de copas, cáncer, acuario aquí. Ya lo he puesto. Mucho deseo y pasión por parte de esta persona. Y la carta de la muerte, el número trece. Algunos de vosotros lo habéis visto. Vais a convertiros en esta bella mariposa. Aquí hay que dejar atrás el pasado. Porque es una carta muy positiva. No viene a hacernos daño la muerte. Está representando un caballo que es blanco. Y el blanco es la pureza. Y va a arrasar con todo. Va a limpiar toda la tierra para poner otra en su lugar. Y plantar nuevas semillas. Que crezca algo mejor, amigos. Este trece me habla de renacimientos. Y en la carta de la muerte está la sefirá de Yesod. Que me habla de la luna. Donde también hay mucho deseo, pasión. Lo estoy sintiendo con toda esta tirada. Alguien que desea estar ya con vosotros. Escorpio, Plutón. Dejar atrás malos hábitos. Personas que puedan interferir negativamente en la relación. Cambiar de vida. Va a haber grandes pasos, amigos míos, para vosotros. De aquí a tres meses. Y ahora sí. Voy a sacar unas cartas para saber qué más quiere decirte esta persona. Palabra por palabra que estén dentro de su corazón. Amigos, quiero que... Yo os voy a decir algo. Yo he visto durante mucho tiempo, y a veces lo veo, el número trece. Y sé que cuando lo tengo, vendrá un cambio muy grande. Puede ser que os vayáis a otra ciudad, país, cambiéis vuestro trabajo. No podréis decir que no. Y vais a afrontar todos estos cambios con la llegada de esta persona. Y va a ser una relación maravillosa con la estrella. Es alguien que ya despliega no solo habilidades, experiencia, liderazgo. Sino es una persona amable, con un gran corazón. Tu llama o alma gemela. ¿Qué mensajes tiene esta persona para cáncer? Vamos a ver... ¿Qué mensajes tiene esta persona para cáncer? ¿Qué mensajes...? Y también habrá sanación. Es que hay muchos, amigos. En la carta de la estrella hay ocho estrellas. De ocho puntas. Que también como la carta de la muerte me habla de renacimiento. Porque hacen un número ocho. Una lemniscata tumbada. Y que hablan de cómo estáis conectados, como os he dicho antes, con todo el universo. Y además habrá sanación de todos vuestros chakras, energías en el cuerpo. Vais a estar sólidos. ¿Qué mensajes tiene esta persona sensualidad, amigos? Es una tirada llena de mucho clímax. Tienes ganas de tocaros y os siente además en vuestros sueños y a través de mensajes, de muchas señales que estáis viendo ambos. ¿Qué mensajes tiene esta persona para cáncer? ¿Qué mensajes tiene esta persona para cáncer? Vamos a ver. Vamos a ver qué hay dentro de su corazón. Porque aquí no se puede esconder nada. Tiempo divino. Tengo aquí el juicio final. Escorpio. Señales. Os estaba hablando de ello. Tengo aquí 110 cartas. Hay muchos mensajes. Y mirad. Vuelve a alinearse. De nuevo con todas las cartas. Esta nueva oportunidad llega con el tiempo divino. Vais a levantaros, a renacer, a ser otros. Siento que habéis estado trabajando mucho en el aspecto más interno, personal, para crecer y ser mejores. Tenéis todo el apoyo también de vuestros guías divinos del universo, las estrellas. ¿Qué mensajes y una carta más? ¿Qué mensajes tiene esta persona para cáncer? Secretos. En la base de la baraja, romanticismo. He visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. Caballero de copas. Es que es lo mismo, amigos míos. Una persona que quiere sentirse en vuestra casa. Estar contigo en el sofá, acariciarte, hacerte una comida especial, reírse contigo, charlar. Esto es lo que está deseando. Y además, intimar. Sensualidad. Me encantaría hacer el amor contigo. Abrazarte entre mis sábanas y despertarme acariciando tu cuerpo. Muy literal. Ya lo teníamos en dos veces que tenemos el as de bastos. Tiempo divino. Llamas gemelas, amigos míos. Supe que eras mi alma gemela en cuanto te conocí. No sé cuánto durará nuestra separación, pero ten paciencia y confía en tus guías espirituales. Sé feliz y ten paz mientras tanto. Tenéis a Scorpio también muy marcado en esta lectura. Profundos cambios están llegando para todos vosotros y nuevas oportunidades con el juicio final. Segundas, terceras, Dios siempre nos da aquello que deseamos. Señales. Estoy viendo sincronicidades que me recuerdan a ti. ¿Y tú qué estás viendo? Os lo he dicho. Pueden ser números, algún símbolo, un animal, un ave, plumas, los sueños. La percepción de que esta persona os está tocando. Hay mucho más de lo que podemos tener con un cuerpo físico. No verlo no significa que no exista, amigos míos, o que esto sea una fantasía. No, es real y se está acercando. Por eso veis tantas señales. Secretos. Cuando hablo contigo te oculto mis sentimientos porque no tengo la valentía de hacerte frente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. Si lo conocéis, estáis hablando con él, está muy cerca. Te ama, aunque no te lo esté diciendo. Y lo hará pronto con el caballero de copas. Y ahora sí, cáncer, voy a sacar una baraja del tarot para vosotros. A ver qué más nos quieres decir sobre tu persona, situación, consejo, cómo se siente. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para cáncer. Voy a sacar una carta. Que le depara a cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Cáncer, que le depara a cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos. Mirad, amigos míos, as de pentáculos, signos de tierra, tauro, virgo y capricornio. Todo lo que os estabais imaginando se va a hacer realidad. Base de la baraja, la torre, va a ser una liberación. Como la carta de la muerte tiene muchas similitudes. Mirad, algo se va a estar cayendo por vuestro bien para que salga toda la verdad a la luz y podáis tener una nueva vida. Porque si habíais estado teniendo una relación con una persona y no funcionaba, o tu persona estaba con alguien, o había amistades, familiares alrededor que no eran convenientes, o que habíais establecido algo, también puede ser material, negocio, trabajo, algo que no os gustaba, se va a derrumbar. Pero la verdad va también salir a la luz, amigos. Una carta para mí siempre positiva. Y un tres de bastos, Aries, lo que estabais soñando ya está llegando. Puede haber viajes con esta persona, o que los hagáis una vez que os encontréis. De nuevo los bastos, mucha energía de fuego en esta tirada. Confiad en vuestra intuición. Estos bastos en esta carta ya están arraigados a la tierra y floreciendo. Va a haber frutos. Una relación muy apasionada, sensual y romántica. También con un compromiso con este. As de pentáculos. Dios míos. Mirad, esta chica se está mirando en un espejo, como si fuera una especie de tos de copas. ¿Qué es lo que estáis viendo? Porque tu persona también se refleja a través de ti misma. Viene con un gran pentáculo lo material, ofrecerte un compromiso, una boda, el inicio en una relación. Y de nuevo tengo aquí este número uno. Con el juicio final tenía dos dieces que también me hablan de principios y de finales de ciclo. Algo muy grande está a punto de comenzar para todos vosotros. Cáncer. Tierra aquí, lo material, lo que estabais deseando, que esta persona se entregase en cuerpo y alma, tuviese su hogar, tomase decisiones, lo hará. Y ahora voy a sacar esta baraja con ella una carta más para vosotros. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Estabais buscando cáncer algo totalmente diferente de lo que tenéis en vuestra vida. Queréis dejar muchas cosas atrás que le depara a cáncer en el amor en esta semana de mayo y los próximos tres meses. Y voy a sacar una carta, amigos, veamos, cáncer, cáncer. Voy a sacar esta carta, amigos míos, una persona que te está espiando, es secreto. Pero, complicidad, veis, mirad cuántas barajas he utilizado, esta que tiene 89 cartas. Amigos míos, es que, como veis, unión hasta que la muerte nos separe. Este número 7 es vuestro cáncer. Desde la primera carta, y yo ya lo sentía, el 7, el número 1 y el número 10 para vosotros. Puede que signifiquen algo muy especial, una ficha de nacimiento, celebración. O lo estéis viendo, aunque sea en secuencias repetidas. Mirad, así quiere estar tu persona. Es alguien muy romántico y apacible, sensible también. Quieratearse así contigo, con este hermoso lazo rosa de amor a tu corazón rojo. Muy apasionado. Siempre juntos. El número 11 que me hablaría, yo lo relaciono con las cartas del tarot de la justicia, Libra. Con esta comunicación, olvidando, sanando y reconciliándoos. Una persona que se siente muy atraído por ti y que va a coquetear. Si ya no está flirteando contigo, quiere seducirte. Es como un pequeño diablillo. Scorpio, una persona también muy magnética, atrevida, misterioso. Y yo ya siento su energía sensual. Va a venir dispuesto a todo. Amigos míos, Unión os está vigilando. Mirad lo que hace esta persona. Quiere saber de ti y todo. Puede hacerlo a través de las redes sociales o en entornos donde os conozcáis. Si estáis en un mismo trabajo o, por ejemplo, vais a los mismos sitios. Puede ser un sitio de recreo, un gimnasio, polideportivo, un parque, la playa. Esta persona siempre está mirándote. Y siente también unos celos. Porque con estos prismáticos y mirad cómo tiene esta aquí, esta cola y este diablillo. Siente que no quiere perderos. Complicidad. Mira qué cartas tan maravillosas. Así se siente el contigo. Unidos para siempre como tu alma o llama gemela. Es una persona extraordinaria. Tanto como tú. Mirad cuántos corazones hay alrededor de estas manos. Cuando las unimos significa que hay mucha complicidad. Que hay protección. Que queremos amar y cuidar de esta persona toda nuestra vida. Puede ser la representación también de un anillo en la mano. De ese compromiso con este as de pentáculos, el mago. Con todas las cartas que yo siento aquí. Que a pesar de que ahora puede estar reteniendo sus sentimientos. Se lanzará. Y lo hará cuando esté muy seguro. Porque como con el mago, caballero de copas. Viene con esta declaración. Y es un gran estratega. Mira, así se siente. Siempre está contigo. Puedes sentir tu cuerpo. Es algo curioso. Pero sucede, amigos míos. Es real. Pues bien, cáncer. Hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Muchas gracias por estar aquí. Quiero que me digáis en comentarios con qué os sentís identificados. Cuál es vuestra historia. Si os gustaría tener este reencuentro. Creedlo. Imaginadlo. Lo que está en la mente, lo manifestamos aquí. En la tercera dimensión. En la tierra. Todo es posible. Y os doy las gracias, como siempre, de corazón. Por todos los likes, suscripciones, comentarios, amor. Todo el cariño a través de vuestros mensajes. Y desde aquí os envío mis bendiciones. Muchísimo amor. Abrazos y besos. Y nos veremos en la próxima lectura. Cáncer. Gracias de corazón. Gracias por ver el video.